Hola a todos. En los próximos minutos voy a tratar de daros unas breves funcionadas acerca de la ponencia que corrió a cargo del doctor Macris dentro del Bloque de Federal de Gombirela en el último congreso de la ISPH y en donde nos dio una visión muy clarificadora e insistiendo en aquellos puntos que han generado mayor controversia en el ámbito de la elaboración de posterior publicación de dinero de la ley. Este mismo año de las guías sobre el diagnóstico y manejo de enfermedad de Gombirela. Como el doctor Macris comentaba en los primeros minutos de su ponencia, las cuatro sociedades científicas que han participado, así como la asociación de pacientes, en la elaboración de estas guías, la ISPH, la Asociación Americana de Hematología, la Federación Mundial de Hemofilia y la NHF, han hecho un gran esfuerzo por aunar y revisar la bibliografía y la evidencia científica disponible para finalmente llegar a la publicación de las guías sobre el diagnóstico y manejo de enfermedad de Gombirela, como os comentaba, en enero de este mismo año. El punto de partida de la elaboración de estas guías supuso los resultados obtenidos en el ensayo y el cuestionario en el que participaron 601 participantes, no solo hematólogos, anestesistas, ginecólogos y pediatras, sino también médicos de atención primaria y un aspecto muy importante y distintivo de esta guía, la participación de pacientes afectos de enfermedad de Gombirela, con lo cual se contaba con una visión en primera persona de los pacientes afectos de esta guiopatía. Los resultados de este estudio, que fueron publicados ya en 2020 en la revista Hemofilia, dieron lugar a la elaboración de un total de 22 preguntas pico, 10 de ellas acerca del diagnóstico y 12 acerca del manejo de la enfermedad de Gombirela y paralelamente a la elaboración y revisión de estas guías, el panel de expertos se dio cuenta de que era necesario consensuar diferentes aspectos y definiciones en el ámbito del manejo clínico de estos pacientes y hablar todos un mismo idioma. Estas definiciones de consenso, entre las cuales podemos incluir cómo definimos el salgado no es un abundante o a qué nos referimos y cómo definimos la hemorragia corporal, fueron publicadas también en unos meses más tarde que las guías en este mismo año 2021. Una vez que fueron elaboradas las guías y revisadas la evidencia científica, el panel de expertos estableció para cada una de las recomendaciones, y en base a distinto nivel y grado de evidencia científica que se aplican en la elaboración de las guías clínicas, dos tipos de recomendaciones. Unas recomendaciones como tal definidas con un background y con una evidencia científica que lleva a establecer una recomendación fuerte, sería lo que desde el punto de vista médico la mayoría de los pacientes deberían recibir, cómo deberíamos diagnosticarlos, cómo deberíamos tratarlos, y otro tipo de recomendaciones que fueron definidas como sugerencias. Recomendaciones, al fin y al apóstol, que se sustentaban en un menor grado de evidencia científica y que como tal son definidas como sugerencias y no recomendaciones. Entrando un poquito más en detalle, por cuestiones de tiempo, voy a centrarme exclusivamente en aquellos puntos y recomendaciones que han generado desde el punto de vista del doctor Macri, mayor grado de controversia. La primera de ellas hace referencia al uso y a la recomendación del uso de las escalas de riesgo hemorrágico, como el ISTH, que muchos de nosotros utilizamos en nuestra práctica diaria, pero en el ámbito de la atención primaria. Establecen esta recomendación fuerte, sobre todo como objeto de que aquellos pacientes con una baja sospecha, tanto clínica o analítica, de enfermedad de bombina, pero que puede llegar a suponer hasta un 3% de los pacientes, si no se realiza un buen privaje clínico con este tipo de herramientas, pueden no llegar a ser diagnosticados y por lo tanto tratados. Sin embargo, como comentaba el doctor Macri, desde el punto de vista de su aplicación en el día a día en el ámbito de la atención primaria, estamos hablando de profesionales que deben ocuparse de muchos otros tipos de patologías, que no están centrados únicamente y exclusivamente en las comulopatías congénitas. Todos conocemos lo que supone desde el punto de vista del consumo de tiempo y de estar familiarizado con este tipo de escalas cuando intentamos ponerlas en práctica en nuestra diaria, con lo cual probablemente exista una limitación importante en práctica clínica diaria para llevar a cabo esta recomendación. Desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, llama la atención que el panel de expertos sugiera, y no recomiende, solo sugiera, el uso de los nuevos test de determinación de actividad de factor von Willebrand frente a, clásicamente utilizado, la medición del factor de listocetina. Conocemos las limitaciones en cuanto a sensibilidad o especificidad de este tipo de test y las ya demostradas con una suficiente evidencia, sensibilidad y especificidad de estos nuevos test automatizados que utilizan en lugar de plaquetas completas fracciones de la glucoproteína 1B en presencia o no de listocetina y que ofrecen un diagnóstico más preciso, una detección de laboratorio más precisa evitando además una mayor prevalencia y detección de fasos positivos en determinadas variantes que sí son detectadas cuando utilizamos la determinación del factor de listocetina. Por lo tanto, llama la atención, como comentaba el doctor Macri, que se quede en una mera sugerencia y no una recomendación, sobre todo cuando entendemos que cualquier guía de práctica clínica y de diagnóstico y tratamiento es la práctica clínica la que debe seguir a las guías y no a la inversa. Probablemente este sea un punto que conforme se vayan revisando y valorando la evidencia clínica pueda ir cambiando a lo largo del tiempo. Otro punto quizás más controvertido para el doctor Macri en cuanto a las recomendaciones sobre el diagnóstico de la enfermedad de bombilebra, sea el establecimiento de nuevos criterios para definir la enfermedad de bombilebra antico 1 como además una recomendación fuerte. Consideraremos pacientes afectados de enfermedad de bombilebra antico 1 aquellos que presentan un factor bombilebra inferior al 30%, 0.30 unidades en mililitro independientemente de la presencia no de clínica borrágica y además consideraremos pacientes con enfermedad de bombilebra antico 1 aquellos que presentan un factor de bombilebra de entre 30 y 50%, 0.30 unidades internacionales en mililitro acompañado de la presencia de clínica borrágica. Si todos pensamos en los pacientes que manejamos en nuestro día a día sabemos que hay una zona gris que hasta la publicación de estas guías de relativamente poco tiempo hemos considerado como pacientes en los que sin poder establecer un diagnóstico claro clasificarlos como una enfermedad de bombilebra sí que manteníamos su seguimiento porque sabíamos que estos pacientes catalogados como low bombilebra factor levels podían y tenían algunos de ellos clínica hemorrágica pero ahora mismo asistimos con esta definición a un cambio en el diagnóstico de nuevo. Ya son considerados como pacientes con enfermedad de bombilebra antico 1 en los que además con estos niveles muchas veces realizamos el estudio molecular y no somos capaces de detectar ninguna alteración y planteaba el doctor Macri que muy probablemente esta recomendación venga dada por la necesidad de que todos los pacientes con clínica borrágica independientemente de los niveles que tengan entre un 30 y un 50% puedan tener acceso al tratamiento hemostático. Desde el punto de vista de los pacientes afectados de enfermedad de bombilebra antico 1-C se realiza la sugerencia de en lugar de emplear la ratio propeptido de factor bombilebral y antico 1 de factor bombilebral utilizar el test de respuesta a desmopresina a la hora y a las 4 horas sabemos por lo que existe suficiente evidencia clínica que la mayoría de los pacientes con niveles entre 30 y 50 van a responder con lo cual podría plantearse la posibilidad de limitar la realización del test como preguntaba o se hacía la pregunta el doctor Macri solo a aquellos pacientes con niveles inferiores al 30% Pasando ya a las guías al respecto del manejo de la enfermedad de bombilebra antico 1-C El primer punto y que hace referencia a la profilaxis, más que controvertido el doctor Macri hacía la reflexión de que aunque dentro de este punto las guías incorporan la posibilidad y la necesidad de inicio de tratamiento profiláctico en aquellos pacientes con una historia de sangrados graves o frecuentes esta circunstancia quizás sí que pueda ser novedosa dentro del ámbito fuera de Europa donde ya tenemos un cierto manejo habitual en cuanto al tratamiento profiláctico en enfermedad de bombilebra grave o enfermedad de bombilebra con una historia hemorrágica de gravedad Sin embargo no entran en detalle en qué perfil de paciente, qué tipo de sangrado, de qué frecuencia de sangrados y gravedad de sangrados estamos hablando, si sangrados con una localización específica Si un número de sangrados superior a un determinado límite no hacen referencia a ello por lo tanto esto también es un punto que puede generar ciertas dudas y cierta controversia Por lo demás en cuanto al resto de medidas terapéuticas y manejo terapéutico recomendado no hay cuestiones que hayan generado gran controversia sí que la profilaxis vuelve a aparecer en aquellos casos en los que pueda ser necesario por antecedentes trombóticos o patología trombótica la necesidad de un tratamiento anticoagulante o antiagregante la necesidad en los casos de cirugía mayor de mantener niveles no solo de factor 8 sino también de actividad de factor móvil en las superiores al 50% durante más de 3 días y sobre todo si lo vemos de manera general el uso de tratamiento antifibrinolítico está presente tanto en cirugía menor como en sangrado menstrual abundante así como también en el sangrado puerperal de manera profiláctica y mantenido en este último caso durante un mínimo de 10 a 14 días Otro aspecto es la recomendación que hace alusión al empleo de la anestesia neuroaxial en el momento del trabajo de parto donde se sugieren unos niveles de actividad de factor móvil objetivos entre el 50 y el 150% por encima de aquellas recomendaciones o de intentar mantener niveles superiores al 150% obviamente por la termogeneidad teórica que pueda llevar asociada sin embargo, doctor Macri se hacía la reflexión de que esto es tratar de responder a una cosa que no es un problema porque probablemente todos en nuestra práctica diaria y en estas circunstancias tenemos en cuenta la necesidad de realizar un buen ajuste de dichos niveles e intentar no superar ese dintel del 150% de 150 unidades internacionales Por resumir e ir terminando, las limitaciones fundamentales que comentaba el doctor Macri con respecto a las guías publicadas es que a pesar de haber hecho un gran esfuerzo y una revisión exhaustiva muchísima de la evidencia científica utilizada tiene un bajo grado de evidencia lo que deriva en que a pesar de que 22 preguntas pico pueden parecer un número importante de cuestiones probablemente para una patología tan compleja y tan heterogénea como la actividad de Bob y de Blanc sea hasta cierto punto escaso o sea necesario de cara al futuro plantear un mayor número de cuestiones o de temas a abordar Además, sobre todo centrándonos en la primera recomendación fuerte en la que implicamos a la atención primaria y a facultativos que no son especialistas en coagulopatías congéritas puede no ser práctico el manejo de estas guías Como último punto comentaba planea la sombra de la influencia desde el punto de vista económico y los seguros privados en Estados Unidos a la hora de dirigir un poco el manejo en las guías y en las recomendaciones Como resumen, el doctor Macri sacía referencia al gran esfuerzo realizado por todo España en expertos en la revisión de toda la evidencia científica disponible que como guía de práctica clínica va a tener su utilidad aunque deberá ser revisada en el futuro la baja calidad de la evidencia científica para alguna de las recomendaciones en la mayoría de los temas abordados y sobre todo los temas más controvertidos que para resumir serían la recomendación de clasificar como tipo 1 de enfermedad de Bumbídebran aquellos pacientes con química borrágica y niveles entre el 30 y el 50% la sugerencia más que una recomendación del empleo de los ensayos automatizados de enfermedad de Bumbídebran frente al cofactor de mistocetina y la sugerencia de profilaxis que puede resultar nueva en algunos ámbitos como comentábamos fuera del ámbito europeo pero que indudablemente con la experiencia que se tiene ya en profilaxis en muchos centros del continente europeo pues esto no resulta un tema controvertido pues simplemente para finalizar recomendaros a los que no habéis leído las guías en su lectura y a aquellos que ya las habéis leído después de estas puntualizaciones y de estas pinteladas realizadas por el doctor que sí que me he limitado a trasladar pues que volváis a leerlas quizás con una nueva perspectiva o un espíritu más grande muchas gracias 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 Gracias.